Hola, mi nombre es Jorge Velázquez Ayala, psicólogo, estudiante del programa de Magister y Especialización en Terapia Familiar Sistémica de la UFRO. Entre los meses de octubre de 2022 y enero de 2023, realicé una pasantía de posgrado en la industria y sector público, decidiendo realizar esta en el sector público de Padre y las Casas, junto al programa de jóvenes de la comuna. Fue una grata experiencia, utilizando el espacio para socializar el conocimiento científico en instancias participativas y de difusión, organizando además la primera jornada de trastorno bipolar y narrativa. Jornada de formación en la que participaron distintos centros de salud de la comuna y de la región, en la que presenté además una guía para el abordaje del trastorno sin estigmas. Fue una oportunidad práctica para utilizar en diversos escenarios las herramientas de formación entregadas por el programa de posgrado y poner además a disposición de los territorios la academia. Muy buenas tardes, soy Mariani Chávez, estudiante doctorada en Ciencias del programa de Recursos Naturales. Recientemente realicé una pasantía I+.D. de posgrado en la industria y sector público en la empresa WAPS de Osorno, acá en Chile. Esta instancia de movilidad de posgrado facilitó el intercambio entre la industria láctea WAPS de Osorno y el laboratorio de investigación en biocontrol de la UFRO, donde realizo mi tesis doctoral. Esta experiencia fue sumamente buena porque estrechamos nexos con la industria y además porque estos resultados fueron de mucha utilidad para dar entrada a un proyecto VIEW que recientemente acudicamos y que estamos realizando actualmente. Hola, soy Rodrigo Salazar Celedón, biotecnólogo y alumno del programa de doctorado en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular Aplicada de la UFRO. Entre abril y julio de 2022, realicé una pasantía en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, España, en el marco de mi tesis doctoral. Fue una instancia muy provechosa desde un punto de vista académico. Pude aprender y compartir con científicos de toda Europa. Lo que más destaco son las redes de contacto y vínculos formados durante mi estadía, que hasta el día de hoy mantengo con fines de seguir colaborando a distancia. Además, me permitió vivir experiencias que, sin duda, me gustaría volver a repetir en el futuro. Hola, mi nombre es Laura García Orozco, del programa de doctorado en Ciencias Morfológicas. Soy colombiana y elegí la Universidad de la Frontera por su gran distinción a nivel nacional e internacional en el ámbito académico e investigativo. Gracias a la beca ANIT que logré adjudicarme durante este primer año, puedo realizar mi doctorado. Estoy segura que será una experiencia enriquecedora, dado que los programas de posgrado de la Universidad de la Frontera cuentan con docentes altamente capacitados y con un amplio recorrido investigativo con infraestructura de primer nivel, lo que me permitirá potencializar mis habilidades para llevar a cabo grandes aportes en los aspectos social e investigativo. Bienvenidos a la UFRO y bienvenidos al año académico 2023. ¡Gracias por ver el video!